11 obras, casi todas ellas de gran formato, expone la artista Cristel Vega en la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso. Memento Mori se exhibe al público hasta el sábado 19 de agosto. La muestra cierra el ciclo de tres exposiciones sucesivas, organizadas en conjunto por la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso y Galería Bahía Utópica. La precedieron Roberto Acosta y Álvaro Miranda. Memento Mori fue inaugurada este jueves con la presencia del director de la Sala El Farol, Rafael Torres, el director de Extensión y Comunicaciones de la UB, David Carrillo, el representante de Bahía Utópica, Boris Montesinos y la expositora. La exposición se llama Memento Mori y en latín significa recuerda que vas a morir, recuerda tu mortalidad. La idea es igual un mensaje medio moralista de la fugacidad de la vida y disfrutar la vida en sí. No porque sea un cráneo va a ser un mensaje negativo, sino se trata de disfrutar que estamos aquí y no sabemos si hay otra vida, pero el día a día que sea importante. No es frecuente en las personas jóvenes interesarse por el tema de la muerte, señala Cristel Vega. Sí, por lo general la gente de mi edad y a veces del doble y del triple de mi edad no se preocupa de este tema porque en realidad o no lo han vivido o simplemente igual hay gente que es más superficial. Pero a mí siempre me ha interesado porque mi papá se murió cuando yo era más joven. Entonces fue un tema que siempre estuvo presente y que marcó mi obra porque al final los artistas necesitamos expresarnos y yo expresé de esta forma lo que yo sentía al respecto. Sí, no es del gusto de todo el mundo, pero la pintura o el arte no tiene por qué ser del gusto de todas las personas. O sea, no tiene por qué importarme si les gusta o no les gusta. O sea, es algo que yo hago porque a mí me importa y a mí me gusta. Ganar el concurso nacional de arte joven de la UB en 2012, cuando tenía 21 años, fue relevante para Cristel Vega. Cuando a mí me dijeron, me llamaron porque gané el premio, yo estaba a punto de buscarme una carrera para estudiar. Me llamaron y dije, no, es una señal. Porque igual es difícil aquí en Chile más todavía. Siempre es complicado en todos lados, pero igual estar en un país tan al límite es complicado. Pero sí, es como que te da fuerza y lo mismo, el premio que ocupé fue para comprarme materiales, comprarme herramientas y decir voy a pintar un tiempo tranquila y desarrollar mi técnica y al final dio resultado. Yo salí del colegio e intenté estudiar, no me gustó dónde fui, entonces salí al poco tiempo y mi formación es autodidacta. Nunca me he visto haciendo otra cosa porque en realidad hacer otra cosa sería marchitarme. Nací para esto y esto tengo que hacer contra viento y marea. Cristel Vega no solo se dedica a su pintura en la difícil tarea de vivir del arte. Sí, hay que vender y hay que también igual a veces doblar un poquito la mano, pero al mismo tiempo igual he encontrado gente que le gusta mi obra por sí misma. Entonces como que les llega y sienten el mensaje. Mi obra no es para todas las personas y no es para todo el público y el arte siempre ha sido así. Pero yo al tocar un tema que es un poco más fuerte, como que a la vez el colador se va haciendo más chiquitito todavía. Pero a mí me interesa que mis pinturas las tenga una persona que de verdad la aprecie por el mensaje y lo que es, no porque quiere decorar una pared. Entonces a veces no se vende mucho, pero igual hay que restringirse a algunas cosas, tener una vida más austera, pero haciendo lo que yo quiero. Porque no saco nada con vender y vender y no hacer lo que yo quiero o sentir que estoy perdiendo el tiempo. Yo soy feliz pintando y da lo mismo, no tengo cosas materiales que todos los demás tienen, pero esto es mi felicidad y es lo que me llena. Memento Mori puede ser visitada de lunes a viernes de 10 a 14 y de 15 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 horas. La entrada es liberada.